No se lo diga papá Mi mamá que no te vea con ese tipo en la calle Mamá yo sé del detalle esperándote en las oceas Y papá también revela en la pista lo de ayer Se imagina que Javier es el hermano de Carmela y Marcela No se lo diga papá que tiene dos hermanas Al tipo no agarrará porque le tiene ganas Oye mi mamá te está velando y papayito también Cayó en busca de Javier y va junto con Fernando Papá lleva una matrana, es un tirador certero Muchacho te soy sincero, la cosa está de bala, de bala No, 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 se lo diga papá Mira que Diego a tu novio le tiene ganas Y es que no puede matar No, 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 se lo diga papá Y rezale a los santos de tu devoción Que nunca te agarren en un callejón No, 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 se lo diga papá No se lo diga y no se lo diga a mi hermana Que viuda se va a quedar No, 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 se lo diga papá Morirá, 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 morirá a gozar Ven conmigo a vacilar No, 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 se lo diga papá ¡Gracias por ver! No, 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 no se lo diga papá Que viejo sabe caras de mi hermana y lo hace para andar No, 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 no se lo diga papá Pero que no, 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 pero que no, 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 no se lo diga tu papá No, 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 no se lo diga papá Y ese tipo es un problema, pues se tiene otra mujer Y de nuevo, aquí viene, mucho cuento en el piano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!